Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura. Dios les bendiga, bienvenidos. Este es su programa, Jesucristo la Esperanza Segura para toda la familia. Gracias por su amable sintonía, quienes nos ven a través de esos canales de televisión. Y aquellos que simultáneamente nos escuchan también a través de alguna estación de radio. Y muchas bendiciones para quienes también a través de la página de internet www.jesucristoesperanzasegura.org Nos ven más allá de nuestras fronteras de este nuestro país de México. Todos bienvenidos. Esperamos que estos minutos realmente cumplan su objetivo de llevar una palabra de bendición a vuestras vidas. En esta ocasión me acompañan siervos del Señor porque ya se llegó el día de este tiempo tan especial en que se va a hablar acerca de misiones transculturales. Y hemos estado subrayando que misiones transculturales no tiene que ver solo con llevar el mensaje a otros países, sino con la necesidad de llevar el Evangelio a toda criatura. Nos estarán acompañando para ser nuestros conferencistas, el Pastor David Markham, el Pastor Javier Hernández y el Pastor Pedro Pérez, a quienes les damos la bienvenida. Una bendición que estén aquí. Muchas gracias, Pastor. Qué bueno que todo salió bien en el viaje desde el Estado de Hidalgo y del Estado de Oaxaca. Pues se llegó el día y gracias a Dios porque los ha traído con bien. Y sin duda alguna Dios tiene un propósito importante. La importancia de hablar acerca de misiones, Pastor David. Es la visión de Jesús. Cuando Jesús habla en la Biblia de la palabra naciones, la palabra en el griego es etnos. Y esta palabra significa etnias. Entonces, hay que llevar el Evangelio a esas etnias para cumplir la profecía también que está en Mateo 24, 14. Dice que será predicado el Evangelio a todas las etnias. Todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, si queremos venir la venida, la segunda venida de Jesús, pues hay que enviar a todas las etnias, los etnos. Cuando se piensa en eso, no faltará a quien de una manera escéptica, Pastor Javier, piense que si todavía falta que se lleve el Evangelio a todas las etnias, entonces todavía falta mucho tiempo para que Cristo venga. Porque todavía hay mucha población de nuestro mundo que no ha recibido el Evangelio. Bueno, es un poco controversial esto, pero lo que podemos decir son dos cosas. Primero, que el aspecto profético-bíblico nos está anunciando de que el Señor viene pronto. Sin embargo, esto está detenido porque tenemos una comisión que cumplir, que es la predicación del Evangelio, el evangelismo y principalmente las misiones. Teníamos que llegar a todas las etnias. Entonces, como que hubiera una controversia, que la mayor parte de las profecías se han cumplido y la predicación del Evangelio está abajo. Pero estamos viendo un movimiento misionero, estamos viendo un movimiento de oración que Dios está levantando. Va a ser rápido. Probablemente la predicación del Evangelio está detenido y todo se ha cumplido. Pero esto va a ser rápido y va a ser un movimiento muy fuerte y Dios está empezando a traerse el movimiento de oración y luego el movimiento misionero para la predicación a todas las naciones. ¿Alguna vez lo hemos simbolizado como si fuera un tsunami, no? Que de repente va a haber un mover de Dios gracias a la oración de la iglesia y gracias al deseo del corazón de Dios, Pedro. Realmente, Pastor, es algo que vamos a quedar muy sorprendidos porque a veces creemos que solamente Dios se va, depende de nosotros que lo hagamos. Cuando realmente para Él todo es posible, puede ser a través de sueños, puede ser a través de señales en el cielo, donde la gente tenga que levantar su mirada al cielo y reconozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay muchos testimonios. No puedo olvidar aquella ocasión cuando alguien, movido por el Espíritu Santo, va a ese pueblo y dice, ¿qué hago acá si no hay ninguno que sea cristiano? Y rechazados por el Evangelio, rechazados por la gente que no quería nada del Señor, Él dice, ¿qué hago aquí? Pero a través de un sueño, la gente empieza a entender, dice que vieron en ese sueño que decía Jesús es el camino, Jesús es el camino, pero ellos no sabían nada de Jesús y todos soñaban lo mismo al mismo tiempo. Entonces cuando Él al otro día amanece y todos le preguntan, oye, ¿qué crees que soñé esto? Y parecía ser una coincidencia y en ese día ese pueblo se convierte a Jesucristo, ¿sí? De un momento a otro. O sea, a veces creemos que estamos esperanzados a que nosotros lo hagamos cuando creemos que el poder de Dios puede ser en cuestión de segundos y un pueblo entero puede conocer a Jesús como su Salvador. Lo cierto es que hay un movimiento de oración, decía el Pastor Javier, y la obra de Dios se está moviendo de una manera extraordinaria y lo importante es que nosotros hagamos nuestra tarea y Dios se encargará de hacer todo lo demás que falta en todas las etnias. Vamos a ir a una pequeña pausa para ver un video que de alguna manera nos seguirá abriendo el panorama de la importancia que es la predicación del Evangelio a todas las naciones. Dios desea alcanzar a toda nación, a cada tribu, a cada pueblo con su asombrosa gracia. Su único deseo, su única pasión, es unirlos a todos delante de Él como un Padre amoroso reúne a sus hijos amados. En ese día habrá gran regocijo, cuando todas las naciones del mundo se junten delante de Él, quien es amor, para unir sus voces en un coro eterno de alabanza y celebración. Pero para muchos, ese día será muy diferente. Para ellos, será el primer día de eterno lamento, una agonía del alma que nunca jamás tendrá fin. Sus días estarán llenos de un insaciable anhelo de paz y reconciliación y desde la profundidad de sus almas, llorarán en agonía por una sola gota de agua viva y nunca llegará. 1.7 billones de personas que viven en este momento van camino a este infierno y ellos ni siquiera lo saben. 1.7 billones de personas nunca han escuchado, no tienen ni idea, son los Han, los sudaneses, los Macuba, los tártaros, los bengalís, los Amhara, los Kichés y millones y millones de otros. Para muchos de ellos, la oscuridad es una realidad siempre presente. Diariamente luchan para encontrar a Dios en medio de vidas sumergidas en la pobreza, enfermedad, hambre y guerra. ¿Cuánto tiempo tendrán que sufrir la oscuridad mientras que guardamos la luz? Lo cierto es que es una encomienda que Dios nos ha dado y que tenemos que cumplir, que ahí tiene que comenzar a mostrarse nuestra obediencia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya saben, el latido del corazón de Dios es almas, 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 almas. Y por un alma más, vamos a tener este gran evento. Hoy iniciamos en la 14 Sur y Séptimo Oriente, donde está el Templo Jesús, el Camino, a partir de las 5 de la tarde. Para tener esta serie de conferencias, es cierto que va a tener un enfoque para poder escuchar a nuestra hermana Areli Pérez, quien ha estado 7 años detrás de las murallas de China, trabajando, y que nos comparta algunas de sus experiencias de lo no fácil, pero también cómo Dios respalda el trabajo de aquellos que obedientemente van y llevan las buenas nuevas de salvación. Ya lo decía la palabra del Señor, que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Es así que queremos animarles para que en el nombre del Señor hoy podamos estar ahí en la 14 Sur y Séptimo Oriente, a partir de las 5 de la tarde. Van a haber conferencias, va a haber música, van a estar los frailes, embajadores, pero más va a ser el tiempo de las conferencias. Y para esta tarde vamos a escuchar al Pastor David compartirnos acerca de la importancia. Y sin duda alguna el Espíritu Santo dejará sembrado en nuestro corazón esa necesidad de llevar las buenas nuevas de salvación. Mañana, mañana desde las 8 de la mañana, 8.30 de la mañana, se estará iniciando con otro ciclo de conferencias hasta la 1 de la tarde. Y por la tarde, a las 5, una vez más otro ciclo de conferencias. Así que no nos los vamos a perder. Todos están invitados, principalmente Jesús del Camino, pero también amigos y hermanos de otras congregaciones. Pastor David, sin duda alguna ya en su corazón está preparándose la palabra de esta tarde. Entiendo, porque vamos en el mismo camino, que podría ser que a la hora Dios cambiara, pero ¿cuál es más o menos el mensaje que usted va a compartir a la gente? Bueno, el trabajo de evangelismo y discipulado es igual en todas partes del mundo. Todos nosotros somos familia de sangre. Todos somos hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad de llevar el evangelio y hablar de la reconciliación al Padre. no importa a Dios si viven en otros países, si hablan otros idiomas, si tienen un vestimiento diferente de nosotros, no importa su cultura, sus religiones. Todas las religiones son iguales, te llevan al mismo lugar. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es una persona que es Cristo Jesús. El Mesías es la respuesta. Entonces, sea que son musulmanes o budistas, no importa a Dios. La tarea es ir a todas las naciones y hacer discípulos entre ellos. Enseñándoles acerca del evangelio, ¿no? Hace 25 años tuvimos la visita aquí a Chiapas del máximo líder de la iglesia tradicional con mayor presencia en el país de México. Y hacían la pregunta, porque Chiapas tiene la diferencia a nivel nacional de los otros estados que tiene un crecimiento del protestantismo, del cristiano, del cristianismo evangélico. Ante la venida reciente otra vez, vuelve a suceder lo mismo. Y preguntaban en una entrevista a algunos de los obispos y la razón, que hoy otra vez la vuelven a decir, es que les hace falta misioneros, les hace falta sacerdotes para atender las capillas. Sin embargo, yo he descubierto algo y me dio mucho gusto que en esta venida de don Francisco en San Cristóbal se hayan entregado las Biblias traducidas a los dialectos de varias de las etnias de nuestro estado. Eso quiere decir que se va a conocer la verdad de la palabra, Pastor Javier, y vamos a seguir viendo luz en medio de las tinieblas. Sí. Pues es muy importante el hecho de que la traducción de la Biblia esté llegando a diferentes etnias. Y cuando hablamos de los altos de Chiapas, estamos viendo de que prácticamente se ha hecho un trabajo de traducción. Ahora esperamos que el Evangelio pueda llegar a la vida de ellos. Sí, efectivamente, tuvimos la presencia de un personaje, pero vemos que las Escrituras nos hablan de un Padre, nos habla de un Redentor, y es ahí donde las ceñas tienen que mirar a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Uno que conoce la responsabilidad, digo, ¿qué desperdicio, no? Miles y miles de personas, algunas cifras cuentan millones. Lamentablemente, no se puede decir de cinco personas que hayan entregado su vida a Cristo, o de una. Tiempo perdido, dinero malgastado. si realmente, humanamente, a veces lo único que queremos es que nos den palmadas en la espalda, ¿va? Y realmente la solución no es una plática, la solución es que Jesús trabaje en el corazón, en la transformación radical. Lo que decía la mujer samaritana, Pastor David, ella iba de mal en peor, porque tenía cinco maridos, tenía otro y andaba buscando otro. Y entonces a Jesús le pregunta, oye, si eres profeta, dime cuándo vendrá el Mesías. Esa es la respuesta. Tengo un amigo que trabaja en el Centro de Investigación de Etnias en Colorado, en los Estados Unidos. Y hace un par de años hicieron un análisis al paso que estamos enviando misioneros hoy en día, misioneros transculturales a etnias donde no se ha predicado el Evangelio. Jesús volverá en 150 años. Relativamente hablando en los miles de años que han pasado el mundo y los dos mil años que ha pasado desde que llegó Jesús, es poco tiempo. Pero sí, tiene que acelerar el proceso del envío misionero porque en 150 años millones de personas van a nacer y morir y ir al infierno sin esperanza si no cumplimos la profecía de Mateo 24.14. Esa debe ser nuestra preocupación porque en este momento alguien está muriendo. Y relativamente hablando, sabemos de cuatro mil etnias a nivel mundo que totalmente sin acceso a absolutamente nada. No tienen misioneros, no hay folletos, no hay radio, no hay televisión, no hay escrituras. Pero son pocos. En la reunión de jóvenes de su iglesia imagino que se reúne la décima parte de lo que faltamos para cuatro mil. Me dijeron que va a venir cuatrocientos jóvenes en esta tarde. Pues ahí están cuatrocientos candidatos misioneros. Muy bien, pues ahí está el reto, está el llamado. Lo importante yo creo de todo lo que la Biblia tiene que enseñarnos es un detalle que nosotros no hemos estado cumpliendo. Obedecer. Ahí está el problema. Si todos los que sabemos algunos de los mandamientos del Señor y los obedeciéramos, otro gallo nos cantara en Chiapas y un gallo que toma pozol de cacao o pozol blanco. La obediencia sería muy importante. A eso vamos a ser motivados en estas conferencias que inician el día de hoy a las cinco de la tarde, viernes diecinueve de febrero, cinco de la tarde a ocho de la noche y el día sábado veinte de febrero de ocho treinta de la mañana a una de la tarde y de cinco de la tarde a ocho de la noche. Vamos a un musical que también nos habla acerca de que este es el tiempo. Se van los minutos poco a poco y si acerca el momento de la ciega ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Declaremos la verdad Declaremos la verdad Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos Luchando Llevando la luz del Señor El Señor Extiende tu mano Levanta el caído Recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora Ahora es el tiempo para salvación Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús Nuestro Dios Quiere que alcancemos A todo aquel que cautivo está Hermosos son los pies del que va Acabando al mundo La verdad Iglesia de este mal Iglesia despertá Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos Marchemos unidos Luchando Llevando la luz del Señor Señor Extiende tu mano Levanta Levanta el cariño Recuerda la misericordia que perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora Ahora es el tiempo para salvación Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús Ya es hora de despertar y por mal podremos venir Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos Luchando Luchando la luz del Señor La luz del Señor Extiende tu mano Levanta el marido Recuerda la misericordia en el perdón Es Cristo el motivo de nuestra canción Amor es el tiempo para salvación que tu vida refleje la luz que tu vida refleje la luz que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús levanta de Dios bien este es el tiempo no hay que esperar un minuto más pastor David hay que trabajar hay que trabajar El trabajo misionero es trabajo. Hay que arar, hay que sembrar, hay que regar. El trabajo entre etnias que no tienen acceso al Evangelio es trabajo igual que el trabajo aquí en Chiapas, aquí en Tuxla Gutiérrez, aquí en Guatemala. Es el mismo trabajo. El trabajo en esas partes del mundo es el trabajo que nadie ha querido hacer. Estamos en 2015. Acabamos de ver este hermoso video de muchos lugares del mundo y etnias que jamás han recibido un obrero. Jesús nos enseña que oramos, que vayan obreros. Y podemos orar y orar y orar, pero si no vayan obreros, pues siguen sin esperanza. Pastor Javier, usted ha estado ya un buen tiempo motivando el trabajo de las misiones transculturales. Y he tenido que estar subrayando la situación de que no solo son otros países, a veces es nuestro propio vecindario. Invitar, motivar para que esta tarde nos acompañen hermanos en la fe y aún amigos. Sí. Bueno, evangelismo y misiones van de la mano. Son dos cosas que debemos de tener muy presentes. No podemos separar. Pues sí, queremos invitar a todos, a todos nuestros televidentes para que nos acompañen esta tarde. Considero que va a ser una bendición el hecho de que podamos tener la participación de los diversos pastores de la ciudad, ministerios, radio. Nuestro deseo es que puedan estar y puedan recibir el aspecto de las misiones transculturales. Entonces, el día de hoy, mañana, mañana en el transcurso de la mañana, los talleres van a ser desafiantes en cuanto a la tarea que tenemos. Así que mi deseo es que podamos tener una buena participación mañana en la mañana y en la tarde también. Así que nuestro deseo es de que podamos ver que hermanos obreros también puedan asistir y poder recibir estas conferencias y talleres. Muy bien. Pregunta si tiene algún costo este seminario. Queremos decirles que gracias al trabajo de las reuniones familiares, prácticamente se ha acuerpado ya este evento. Normalmente, dentro de nuestros cultos, no pasamos por alto el reunir una ofrenda, que es parte de nuestra adoración. Pero no hay un costo como inscripción para poder venir a estas conferencias. Vénganse los jóvenes, vénganse los adolescentes. Los niños también pueden estar porque Dios puede cautivar tu corazón desde hoy y poder cuanto antes estar sirviendo al Señor. Pastor Pedro, algo más que tengamos que decir para motivar a las personas que nos están viendo para venir a este evento. Sí, yo creo Pastor que este es el tiempo de Dios. Mencionamos que era el latir del corazón de Dios. Y yo creo que con mucha determinación, responsabilidad y perseverancia, vamos a lograr que la gloria de Dios descienda y veamos cosas sobrenaturales, viendo vidas rendidas a los pies de Cristo. Y nosotros somos parte de todo esto. Yo creo que este es el momento para unirnos y ser motivados. Nosotros necesitamos ver esa necesidad o ese panorama del saber que nos necesita gente que está pidiendo a gritos que alguien les hable de Cristo. Pastor David, en un minuto una palabra al corazón de las personas. Alguien nos está viendo tal vez trasnochado porque se fue de parranda. Una palabra de Dios. Cristo Jesús es el Mesías. Él estaba en el principio. Él ha estado desde hace mucho antes de la creación del mundo. Él es un edificio de mil pies de altura. Y nosotros todos estamos en la planta baja. Hay que reconocer que Él es el Señor. Que Él es el Hijo de Dios. No eres solamente un hombre. Los otros hombres no llevan a la altura de Él. Él vino para sacrificar su vida en la cruz y derramar su sangre para que nosotros podemos tener la salvación y el perdón. Su sangre es 100% suficiente para limpiarnos, para perdonarnos y para darnos la paz que somos también hijos de Dios. No hay obras que podemos hacer para recibir este precioso regalo de Dios. Es algo que recibimos gratis y Él nos ama tanto que nos quiere darlo gratis. Bien, pues ahí está este mensaje tan importante, fundamental. El precio de tu alma está pagado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo de la vida eterna. Te esperamos hoy a partir de las 5 de la tarde en la 14 Sur y Séptimo Oriente. Y mañana a partir de las 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Y por la tarde de 5 a 8. Saludamos a Anemías Vázquez que nos está viendo por internet en Tijuana, Baja California. Que Dios les bendiga y será hasta el siguiente programa. Por hoy, su programa Jesucristo de Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristodesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01-800-5700-88. Te esperamos en la Iglesia Cristiana, Jesús es el Camino, en 14 Sur y Séptimo Oriente, número 808. ¡Hasta la próxima! Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.